¿Dónde anda la familia Castro? ¿Qué hace la familia Castro? Pues vamos, vamos a ir por parte. Se lo vamos a contar por parte. Como si fuera el Jagger de Stripagor arrancar de la cabeza cada uno de ellos. Primero, Alejandro Castro Soto del Valle. Este, este muchacho que vemos acá, Alejandro Castro Soto del Valle, pues, ¿dónde anda? Pues se ha vuelto loco. Antes le decían el loco por cariño y porque era muy simpático y porque era muy entretenido y porque decía cosas medio raras y tenía un comportamiento así medio nempiozón. Pero bueno, ahora sí está arrebatado por prescripción facultativa. Y lo ingresan con frecuencia desde que su mujer lo dejó plantado con su hijo chiquito y se vino a vivir ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A Miami. A Miami. En fin, entonces, nada. ¿Sabes? Aquello lo tiene loco. Lo golpeó loco la bebita esa. Eh, gracias por estar de vista. Eh, Alexis Castro Soto del Valle. Como siempre conectado. Gracias, gracias a esta persona que me está escribiendo. Alexis Castro Soto del Valle. Alexis, pues, anda, acaba de comprar un boleto a España. Parece que el negocio de las camisetas va bien. Parece que el encierro por el COVID lo tiene un poco deprimido. Y hace bien, hace bien. Todo nos vendría bien un viajecito a mí, por ejemplo. Me están prorrogando, la línea aérea me está prorrogando constantemente pues un pasaje que tengo para Europa. Y, pero como yo tengo pasaporte norteamericano, pues, todavía no puedo entrar. Ellos sí pueden, ellos sí pueden. Ellos son, son europeos. Ellos son, ellos son españoles. Y tienen billetes para pagar 78, 78 boletos de viaje. Exacto. En fin, ellos pueden, pueden viajar a la vieja y siempre encantadora Europa. Alejandro Castro Spín. ¿Qué está haciendo Alejandro Castro Spín? El escritor. Bueno, Alejandro Castro Spín, como muchos sabemos, es francés. Y como todos los franceses, amante de la naturaleza. Usted sabe, los franceses no les gusta mucho el aire acondicionado, porque ellos son, aman, aman la naturaleza. Y quizás porque, porque francés y aman la naturaleza. Quizás porque ya lo ascendieron a general y ya nadie más le va a decir coronel. Sí, claro, 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 basta ya de general, parecía que general en jefe. Si va a morir, siempre lo digo, coronel en jefe. No, no, no. Respeto aquí, respeto merece. Dice a Ana, a Ana Coy, que ese es tu favorito. Sí, bueno, aguanta que hay otro favorito por acá. Alejandro Castro Spín, bueno, quizás por todo esto y quizás también porque nombraron ministro del interior a su más perro de todos sus, más fiel de todos sus perros. Pues Alejandro se ha tomado unas vacaciones, se ha tomado unas vacaciones muy merecidas después de un año de hacer tantos daños y en estos momentos anda por Santiago de Cuba en plan de turismo montañero. Anda con sus hijos, su familia y tal, muy bien, todos muy queridos. Andan por Santiago de Cuba en plan montañero. Dicen que van a volver a escalar el Pico Duque. El resto de la familia Castro Spín, ese es usted, este clan que es bastante cercano, bastante unido, pues la familia Castro Spín sí anda medio confundido porque están intentando resolver un conflicto interno, un conflicto familiar y muy privado, bastante interno. Imagínense usted que el esposo pintor de Vismita, esta muchacha que vemos acá, esa misma, preciosa, el esposo pintor de Vismita, que bueno, como ustedes saben, es la hermana de El Cangrejo, de Raúl Guillermo Rodríguez Castro y la hija de Débora Castro Spín, pues este muchacho pintor fue sorprendido en un acto que nadie quiere saber, ellos tratan de que no se sepa y yo les pido por favor que no compartan esta parte de este programa, que no comenten esto porque le van a hacer mucho daño emocionalmente a la familia Castro, le van a hacer mucho daño a esa familia que es digamos la moral de la Tremendo mediocre No, 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 todo un talento todo un talento y verán lo que hace el señor pintor que su padre vive acá en Miami fue sorprendido por la familia Castro y por eso la tiene temblando a Les de Río fue sorprendido comiéndose nada más y nada menos que a esta muchacha bonita, bonita comiéndose a Mónica la hija de Nisa Castro vamos a ver a ver a ver a ver sí, sí Mónica quita la carita esa que eres una bandida cualquiera se crea un fetiche con una amiga de tu esposa o con un amigo de tu esposo cualquiera se crea un fetiche que grande que fuerte que esto que lo otro cualquiera se crea un fetiche con eso pero una cosa es crearte un fetiche y otra muy difícil muy distante es comerte a la prima hermana de tu jeva o sea coño con razón este 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 conflicto tiene tiene destrozada la familia la va a tirar por el suelo mira a lo mejor a lo mejor y Mariela Castro tiene razón cuando ha repetido esta frase de que el destino de la patria pasa por las entrepiernas de la nación y si no bien si bien no pasa por las entrepiernas de la razón de la nación si pasa por las entrepiernas de los dueños de la nación de ese mismo Ibrahim dice el del río en San Miguel entre el altar y el campanario en centro Habana en fin la realeza anda anda como el país de patas arriba de patas abiertas anda como el país de patas abiertas porque están esperando dólares por donde quieran si si alguien alguien me dijo un día alguien dijo alguien sabio dijo un día que los pueblos se parecen a los dictadores coño pero parece que los dictadores se parecen a los pueblos porque porque en Cuba que el deporte nacional es practicar el sexo sin responsabilidades pues parece que coño este muchacho ha ido a a poner a poner promiscua esa familia tan seria esa familia tan digna esa familia tan respetable les pido por favor miren que esto es un problema que tiene están silenciando mucho esa familia no comparta no comparta para nada este programa ni ni comente esto de que de que han sorprendido estos muchachos pues con la prima con la prima y para contra lo peor y ya te lo pongo yo va y se le ocurre hacer un trío con la prima porque con esa cabeza tan sucia hombre pero si el que tiene la cabeza sucia es el clandestino que Arlete tenía el estudio en el pedado si si quieres te digo de donde salió el dinero el estudio pero faltan faltan más miembros de esa familia dice Edi Vancelevy acá tremendo reguero en fin déjame ver que es lo que escribió exactamente nuestro amigo Edi Vancelevy dice tremendo reguero de amores prohibidos si parece que los cantos son calientes bueno los cantos no este señor este invasor de la moral castrense dime dice y las primas no se dieron los pelos no 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 señores esas gente son rubias esas gente son finas eso pasa en la gente se trabaran ellos se dan cariño igual terminan enredados tú sabes daños mucho cariñito desnudos sobre todo pegaditos los trozos raspándose en fin dice Checo Checo un trío espectacularmente comunista no no un trío un trío de altura no no eso es verdad no coño 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 yo vamos alguna que otra vez vamos una amiga de tu esposa tú la ves pero de ahí a comerte la hermana a prima hermana va a un tramo va a un tramo realmente yo sé que en el amor no hay moral ni cosas por el estilo pero se pasó nuestro amigo Ale pero faltan faltan más falta acá el príncipe el príncipe de la familia Castro el el rey de la familia Castro quien es el rey el más hermoso el más inteligente el que habla más idioma el más preparado el más educado el que sabe hablar francés el que sabe coger la copa como Dios manda salud para todos los cubanos estén absolutamente donde estén y piensen como piensen lo único que tienen que hacer es tumbar la mierda de país de dictadura en fin vamos con la foto de el doctor Antonio Castro es un rey de verdad en toda la palabra ay no por gusto es más inteligente es más hermoso es más educado y yo creía que era hasta el más buena persona y yo creía que era el más buena persona pero ya me enteré que es también uno de los más de esa familia porque a un señor que lo que lo cuidó durante toda su vida lo que le ha hecho no tiene nombre y no voy a hablar del tema y no voy a hablar del tema pero me he enterado de una cosa que no tiene nombre ni apellido tampoco pero en fin mientras Cuba se preocupa por el COVID mientras Cuba y los cubanos se preocupan por el hambre por la represión y mientras parte de su propia familia anda envuelto en una depresión provocada por un problema de entrepiernas el doctor Antonio Castro todo el valle lleva alojado desde julio vean ustedes que me estamos desde julio en su casa en Varadero gastando dólares de la federación de judo sí, sí él es de todas las federaciones ahora él es de todas las federaciones gastando dólares de la federación de judo en las tiendas de Varadero y ganando su salario como médico por atender las borracheras de su preciosa esposa tanto es así que ¿eh? dice quién es la esposa sí claro que dice quién es la esposa está muchachos y le dicen ¿tú sabes cómo le dicen? Patricia le dicen Patricia Pacotilla porque lo compra todo y lo desecha absolutamente todo dice que compra una cosa hoy y mañana quiere votarla y devolverla pero en Cuba no se devuelven las cosas entonces nada la vota y vuelve a comprar otras cosas tiene Varadero de cabeza tiene Varadero de cabeza lo único que que han salido ganando de todo este hospedaje allá en Varadero prolongado de Antonio Castro de todo el valle de el más rey de todos los reyes castrense castrista son los vendedores de bisutería porque dicen que la Patricia hombre está que lo compra absolutamente todo Patricia Pacotilla pero dice que coge una borrachera de campeonato igual igual hay cierta insatisfacción pero yo no creo que estar empatado con ese bombonazo pues alguien sí claro no la prima la prima Mónica también es bonito en fin señores de la próxima de la próxima ¡Gracias!